No inventes, no engañes, no robes, no bebas, pero si inventas, invéntate un mundo mejor, si engañas, engáñale a la muerte, si robas, robate un corazón, si bebes, bébete los mejores momentos de tu vida. Nadie dijo que vivir sea algo fácil, pues existen muchas situaciones, vivencias, experiencias y más que tendremos que saber afrontar en nuestra vida. ¿A quién no le gustaría que todo sea maravilloso? Que no existan los malos momentos, las discusiones, las penas, entre otros, pero sabemos que si fuese así, estaríamos viviendo en las nubes. Para algunas personas, a diferencia de otras, saber sobrellevar un mal momento es algo que les cuesta mucho, no entienden el concepto y se deprimen. Debemos tener bien en claro que desde que tenemos vida ya es una razón para sonreír. De hecho es que lo hacemos desde niños. En nuestra inocencia, en nuestra inocencia literalmente, todo niño es feliz en su entorno. Debería existir una ley que ningún padre haga llorar a un niño, que ningún padre maltrate a los niños. Porque nada ni nadie en el mundo puede traernos abajo la ilusión, las ganas de vivir, las ganas de ser diferentes, las ganas de triunfar en este mundo. De hacernos desistir de nuestros sueños de niños. Pero muchas veces son nuestros padres, las iglesias, la sociedad, nuestro entorno, los que se encargan de dañar nuestra vida. Inconscientemente manipulan nuestra mente a tal grado que crecemos con miedo a todo. Queremos emprender, pero el miedo nos invade. Queremos estudiar, pero el miedo nos invade. La manipulación es tan grande que terminamos creyéndonos que no servimos para nada. Y esa es la mentira más grande. Porque todo ser humano es capaz de mover una montaña, si eso es lo que se propone. Puede que estés atravesando en una mala situación, que sientas que la vida te ha golpeado, que no veas la luz en el camino y que pienses que tu futuro es incierto. Pero lo importante es que siempre pongas de ti, por salir adelante, ser positivo y... Y es más, no permitas que nada ni nadie acabe con tus sueños. Sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. A pesar de las malas circunstancias que puedes estar viviendo, piensa que la vida es hermosa, que el sol alumbra para todos, todos los días. Que las estrellas cuidan tu sueño, que los pájaros cantan, y muchas cosas más por las cuales puedes sonreír. Limpia tu corazón de todo dolor que estés sintiendo y dale espacio a la felicidad para que entre en él. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, pues sí, pues sí. Si quieres lograr algo, tienes que ir por ello. Día a día, ser constante y no detenerte hasta llegar a tu meta. Lucha por lo que quieres, pon todo de ti, esfuérzate y verás que al final llegará el momento de la victoria. Sé positivo en todo lo que hagas, en todo lo que digas y en todo lo que sueñes. Aunque no lo creas, las malas situaciones no duran toda la vida. Verás que llegará el momento en que formarán parte de tu pasado. O como un mal recuerdo. Recuerda que por más situaciones negativas que estés viviendo, debemos siempre llevar el rostro en alto, con una sonrisa muy linda. Ese es el condimento más aliado a mí, sonreírle a la vida. Pueda que por momentos hayas desistido de tus sueños, que hayas preferido perder la batalla, que te sientas cansado de luchar. Y es más, ante esto mira a tu alrededor y piensa si otros pudieron lograrlo. ¿Qué te impide a ti para hacerlo? Sé positivo y construye un camino de felicidad. Tú puedes. Antes que nada, debes aprender a amarte tal y como eres. A valorarte con tus defectos y tus virtudes. A encontrarte a ti mismo y verás que, así es. Los demás aprenderán a respetarte. Debes huir de las personas negativas. Y debes rodearte de personas positivas. Sé parte de ellas. No todas las personas somos iguales en la vida, pues cada quien es un mundo diferente. Marca tu diferencia y demuéstrales que, a pesar de todo, nunca dejas de sonreír. Y de ir por tus metas. Siempre habrá momentos de tiniebla en la vida, de las personas, pero de ti depende. Si quieres ver el sol, la vida, te da muchas opciones. Y está en ti. ¿Cuál camino escogías? Yo escogí un mundo lleno de alegrías. Ahora es tu turno. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres vivir una vida de felicidad? ¿O quieres encerrarte en amargura? Arrastrarte en la soledad. La vida es una jungla de adversidades. La tierra un territorio inolvidable. Donde el hombre hace y deshace a su acto. Cuida tu vida. Cúmita el medio ambiente. Cuida tus derechos y haz prevalecer la felicidad a ti. Si realmente quieres un cambio. Tú comienza con ello. Eres la persona elegida. Aprendamos a no tomar en cuenta el rencor que nos tienen los demás. O no tengamos rencor hacia nadie. Alejémonos de todo lo negativo. Y sobre todo, alejémonos de las malas vibras. Que solo te importe tu felicidad. Salir adelante. Ser mejor. Por ser próspero. Ser feliz. Y con ello, viene la felicidad de todos los que te rodean. Concentrémonos en los momentos de felicidad. Y aprendamos a sacar todo lo bueno de las cosas malas. Son varias las personas que querrán verte mal. No lo dudes. Pues el mundo es así. El secreto del bienestar consiste en no hacer caso a las palabras mudas que vienen de tu entorno. Que vienen de las personas que te rodean. No desconfíes de ti mismo. Mantén la perspectiva, la perseverancia en todo aquello que quieras lograr. Uno puede caer, volver a caer y tras ello caer nuevamente. Pero no por ello vas a frenar tus ideales. Los mejores resultados se obtienen con esfuerzo. No te rindas. Si tuviste un mal día, olvídalo. Pues solo fue un día. Y no fue toda tu vida. Porque tienes toda una vida para ser feliz. Es mejor poner buena cara al mal tiempo. Para no llevar las energías negativas de los que te rodean. En vez de quejarnos de todo, disfrutemos de la vida. Si hasta de los demás insignificantes placeres, mantén siempre una sonrisa por delante, sobre todo mantén los ánimos en alto, siempre arriba. Es un momento de dejar lo material superficial a un lado. Mostremos más interés en los pequeños detalles que nos brinda la vida. Si realmente deseamos un cambio para nuestro futuro, comencemos hoy mismo. Mírate al espejo y empieza el cambio hoy. Solemos culpar a la suerte, a los malos momentos que podemos pasar, cuando en realidad somos los principales culpables de nuestros actos. Recuerda tú mismo, puedes ponerle un freno a la mala racha. Si es que estás decidido a hacerlo, y lo harías ahora. Deja de lado tu mala cara y dale una sonrisa a los malos rachos. Pueda que estés triste, pueda que te sientas deprimido, en fin, te puedes sentir terriblemente mal. Sin embargo, si tú mismo te haces creer que todo va bien y te lo repites a cada rato, te lo terminas trascreendo y volverá la sonrisa a tu casa. A eso le llamarás punto de quiebre y entenderás que salir adelante solo dependerá de ti. Así que, arriba y se arriba. Estar en este mundo o al lado de las personas que nos aman es algo por lo que debemos sentirnos felices. Solo se vive una vez y para alcanzar nuestras metas debemos ser constantes y tener una actitud positiva hacia el futuro. Crear felicidad, ser feliz en todo momento sin importar nuestro entorno. Tenemos que divorciarnos de todos los negativos, abandonar a los que nos critican. Nada es perfecto y de seguro encontramos muchos obstáculos en el camino. Cometeremos errores, tendremos derrotas y habrá días tristes pero nunca deberemos de perder la esencia de que nuestra existencia es para aprender de nuestros errores y seguir hacia adelante. Estás en este mundo para ser importante. Tú eres el dueño de tu destino y el único capaz de hacer que tengas una vida maravillosa. haz que cada día sea mejor que cada día brille para ti que cada día sea mejor que el anterior. ama a las personas que te rodean ama a las personas que te aman ama a las personas que te apoyan ama a las personas que te cuidan alejate de los que te desean como un mal. no hay nada mejor en el mundo que tener personas en quien encontrar inspiración por quien tener un propósito eso podría ser como el motor que te lleva siempre adelante. la forma en que el mundo nos trata es un reflejo de cómo nos conducimos de la vida. Entonces ¿qué tenemos que hacer para ser mejor? Para el mundo para nosotros mismos cambiar nuestra actitud mejorar nuestras costumbres ser diferentes puedes tener un mal día pero puedes tener una vida maravillosa puede ser una idea un pequeño ejercicio que puede ser practicado todos los días dejar de pensar dicho de otra manera es meditar la meditación es el mejor ejercicio que podemos practicar y como despedida solo me queda decir ser feliz no importa cómo lo hagas pero sé feliz ser feliz ser feliz